Hola que tal, bienvenidos a Germano Zuna TV Después de presentar los videos de las cámaras de seguridad donde se aprecia un supuesto duende cargado en brazos por una señora que se bajó a comer en la central de autobuses de Ciudad Obregón al preguntarles que si no se trataba de un muñeco o de un niño todos los testigos nos respondieron que no, que era un duende y que además el hombrecito verde comió en la central de autobuses Disculpe, ¿qué fue lo que compró la señora que tenía el supuesto muñeco verde o bueno? Un refresco ¿Un refresco? ¿Y usted vio que se lo dio al muñeco? No, no, pues estaba dándoselo, pero no sé si tomaba Yo tenté y me quedé a gusto y ahora lo estoy teniendo todas las pinche noches pero todas las noches todas las noches estoy teniendo En las imágenes se aprecia como varias personas se acercaron por curiosidad a la señora y al hombrecito verde Además, se percibe claramente la reacción y el lenguaje corporal de todos los guardias de seguridad al tener contacto visual por primera vez con el supuesto hombrecito verde Recabamos una serie de testimonios con todos los que tuvieron contacto con el supuesto duende que apareció en la central de autobuses y que iba con destino hacia el estado de Chiapas habiendo partido de Agua Prieta, Sonora Estamos con el encargado de seguridad de la Central Camereras de Ciudad Obregón una de las, más bien una de las cámaras de seguridad de las mejores que se tenemos en México ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo le puedo decir que no podemos firmar no tenemos una afirmación de que si es un duende de que sea un mono de madera o un mono de trapo lo único que te puedo decir que los operadores sentían temor al momento de cuando el pasajero la pasajera, perdón estaba hablando con el duende le compró boleto, le compró comida este, y traía una, el duende traía un muñeco que era lo que era su esposa este, y es todo lo que, lo que te puedo decir sobre él no, o sea, no te puedo firmar realmente lo que es pero si, quedó registrado en las cámaras de seguridad aquí está en las cámaras de seguridad todo el movimiento que hizo la persona con el supuesto duende como siempre al final su opinión es la que cuenta nuestro trabajo es presentarle testimonios e imágenes